Hoy estamos de un nuevo video de Fortnite en el cual acaban de actualizar chicos las noticias Y como estáis viendo tenemos nuevo fusil de asalto con mira térmica próximamente Seguramente llegaría este martes o el jueves con la nueva actualización Ya sabéis que de normal siempre actualizan los martes pero alguna que otra vez han actualizado jueves Por lo tanto hay que estar muy muy atentos como siempre os digo chicos suscribiros, campanita activada Y también deciros que muchísimas gracias a todos los que estáis apoyando últimamente el canal Estamos muy muy cerca de llegar a los 600.000 De hecho solamente faltan mil suscriptores así que chicos si alguno de los que está viendo el video todavía no está suscrito Suscribiros y activar la campanita ya sabéis que estamos a tope Todos los días tenéis nuevo contenido de Fortnite y demás Y también agradecería muchísimo si dejáis un buen like todos los que estáis por aquí Vamos a comentar lo del fusil de asalto con mira térmica que ha salido Que como veis pone nuevo fusil de asalto de gran potencia que facilita encontrar al enemigo Digamos que este fusil posiblemente sea legendario al menos por la imagen que nos están dando aquí Lo más seguro es que llegue a ser legendario Y luego este fusil va a funcionar de la siguiente manera Tú cuando estés por ejemplo imaginaos sobre todo igual de noche o cuando estén metidos en alguna construcción Cuando tú estés apuntando va a salir como la silueta del enemigo Quizás en rojo quizás en amarillo perdón o en naranja Más o menos siempre suele ser como naranja rojo Pero digamos que en este caso lo que podremos hacer con este fusil es eso Imaginaos que alguno está escondido detrás de un árbol Tú estás a muchísima distancia entonces puedes apuntar y digamos que con este fusil te va a facilitar bastante El hecho de ver a un enemigo a larga distancia o quizás que lo tengas a corta distancia No te hayas dado cuenta y cuando estés apuntando lo puedas ver Así que oye creo que va a molar muchísimo ya tengo ganas de que salga y probarlo Ya sabéis que el día que salga haremos directillo Tendremos también algún que otro vídeo jugando con el arma Así que chicos están muy bien atendidos al canal Ahora os dejo con una partida muy chula que jugamos el otro día Así que espero que os encante, que lo apoyéis muchísimo el vídeo Y os dejo con la partida Ostras es que este sitio es mejor que la casa tío Ahora que lo estoy pensando y viendo De verdad eh Sabes que tienes aquí dos cofres súper rápido Me acaba de dar esto algo mejor que lo que hubiera encontrado en la casa seguramente Este igual ya no A veces tío no entiendo Si es mi mando o es el juego Pero a veces me hacen unas cosas muy muy raras Como que me quita el arma, me pone esto Y prácticamente no, no sé, no le he dado Vale, estamos aquí en la zona de bosque Ahí hay uno que va por mitad pero vaya Matarlo va a ser imposible, le voy a quitar a algún No era tan imposible Vale, pues nada, vamos a coger por aquí Esta escopeta Vale Vamos a recargar y de paso vamos a mirar todo lo que hay aquí en el bosque Voy a ir a lutear ahora a este que hemos matado Porque he visto algo azul Y puede que tenga cosillas interesantes Ojalá que sí Este supongo que ahora ha salido de la casa Pero vaya Igual si la he hecho entera Será que no ha caído nadie aquí? ¿Habéis visto que ahora en vez de darte 30 de material te dan 20 chicos? Es que ha cambiado bastante Fortnite Es decir, ha habido actualizaciones Digamos que Que no han dicho nada De que iban a actualizar Bueno, sí, sí que han dicho que iban a actualizar Obviamente Pero que no tenías que descargar ninguna actualización A lo que me refiero Y ha habido bastantes cambios, eh O sea, ha habido cambios bastante interesantes Como que le han cambiado el daño a las armas y demás Vale Estabas jugando sucio, eh Compañero Y esto Vale Pues nada Nos deja este hombre Loot bastante bueno Esto lo vamos a tener recargado Esto también recargado Y de paso Mira, mira esta zona de atrás Pero yo creo que este hombre viene O de esta zona Y supongo que se habrá mirado esto Sí, esto está más que hecho Pues nada Prácticamente la granja estaría Esta parte terminada Voy a mirar por último Los tubos estos Aquí que llegan hasta el cielo Y a ver ¡Ujú! Sí, sí, sí Cofrecillo ¡Cofrecillo! ¡Uh! Esto sí que me gusta, eh Esto sí que me gusta Y me haya tocado No, me llevo esto Me llevo esto Totalmente Sin dudarlo Bueno, lo había dudado un poquito No os voy a engañar Pero claro Pensaba que tenía como Cuatro o cinco mini escudos Y por eso lo había dudado Pero bueno Me lo llevo Y genial Y de paso vamos a mirar Esta zona de bosque Que también suele aparecer por aquí Algún cofrecillo Alguna vez Mira, sí De hecho lo tenemos aquí ¡Cofrecillo! Bueno, 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 bueno Ahora mismo Si os soy sincero No me gusta este inventario, eh Porque llevar esto y esto Dos cositas no me gusta Sobre todo esto no me gusta Porque No puedes estaquear más Entonces aunque Digas Bueno, me lo voy a guardar Por si encontrar a otro Que ya de por sí Es complicado encontrarlo Pero Te quita un espacio Bastante importante Pero obviamente Como ahora mismo Podemos Nos la vamos a llevar Uy, uy, uy La llama, la llama, la llama Aunque bueno La llama ya no está tan chetada Como antes Ahora te da Creo que es 200 de material Quiero recordar que es Y la verdad que La llama la han La han bajado bastante Yo creo que la llama Era de lo mejor que había Encontrar una llama En serio, tío En Fortnite Era muy, muy difícil Ostras Y ya que es tan complicado El que la encuentre Que menos que Que se chete un poquillo, ¿no? O sea No sé Yo creo que se las ha ido Demasiado a las manos Bajándola a todo, eh Esto me lo llevo Vale Esto por aquí Y esto por acá Vale, pues ahora sí que sí Esto por acá Y esto por acá Me ha echado esto Nos lo quitamos de encima Nos ponemos con 100 y 100 De vida y armadura Y nos llevamos el El escudo grande este ¿Qué me ha dado, por cierto? A ver, sí que me ha dado Una fogata Pero bueno Da igual, da igual La vamos a tirar, chicos La vamos a tirar Y listo ¡Suscríbete! Vale Igual la ven Pero bueno Si cuela, cuela Hombre, también realmente Pilla fuera del punto Así que Me da a mí que no Que no va a colar demasiado A esa trampa, eh Al tragar tormenta Ah Ah Eso no me lo esperaba Eso sí que es verdad que no me lo esperaba Vamos a volver a entrar, obviamente Porque tengo que coger las benditas esas Pero necesitaba también espacio en el inventario Dos bendas solo Bueno, dos bendas solo tampoco está nada mal No nos vamos a quejar aquí De todo ya, eh Por 10 del punto Vale, el punto tampoco está tan lejos A ver, lo que sí quería sería por los minis, eh Ya que estamos Me llevo los minis también, vale Y seguimos con la chupiscopeta esta Lo sé Pero es que a mí me gusta esta más, chicos A mí me gusta esta más Así que De momento me llevo esta Y esto por aquí Bien organizado y recargado Y nos podemos ir Vale Este de la casa no creo que salga O sea, pues ha salido este que era el que menos me esperaba que se fuese a mover, eh Cuidado, eh Si es que llevo una chusco Almas, tío, ahora mismo Que no son ni medio normales Por eso dime que tienes una escopeta verde No Sí, la tiene Pero no es la que quiero Está muy fácil de bajar de ahí Ahora mismo Solo tengo madera Y tampoco puedo volverme loco aquí construyendo Si este hombre me ve No tiene sentido que se vaya allí, eh No está metido en el punto Ah, pero por allí viene otro, eh Va a ser el momento, chicos A ver si no me puedo llevar aquí la doble Y Lo petamos del todo Vale, va a rushear Le entra por arriba Tampoco quiero dejar a ninguno muy tocado Para que el otro lo mate fácil También os digo la verdad Vale, muerto ese Ojo, esto sí que es un francotirador Sí, sí que me podía curar Pero realmente no lo voy a coger ni siquiera Vale, esto por aquí Esto por acá Ok Pues nada Faltan dos Tenemos uno delante Que lo acabo de ver El otro supongo que estará metido Esto creo que lo acaban de romper O editar No hay nada de eso de la izquierda, eh Oye, pues no lo ha dado porque el destino no ha querido, eh Pero ese tiro era para darle Vale, no debería subir tanto realmente Pero bueno Esta construcción de aquí no me gusta nada, eh Vale, ya está Ha pillado fuera Perfecto Pues nada, me queda uno que está ahí dentro Otro que posiblemente esté dentro de la casa que se tiene que salir Ese hombre diría que se tiene que mover, sí De hecho tiene que venir para mi zona casi Y nada A jugarlo con tranquilidad A jugarlo tranquilos porque ahora mismo Vale, esto realmente no debería hacerlo Pero sí Lo hago porque estoy así de loco Ahí parece que no hay nadie, eh O al menos nos está asomando Eso es una persona, tío Parece como si eso fuese una persona en arbusto ahí, eh Pero no, diría que son Que son las plantas Ah, no, mira Está ahí el otro, eh Pero es que no enseña la cabeza, eh Asómame la cabeza Anda, por favor, un poquito Solo un poquinho Un poquinho Como alguno me pille por detrás con francotirador De verdad que se me va a dar, eh No, este no me va a asomar la cabeza ni de broma Y como pilla pueblo Ahora mismo, pues, eh El último posiblemente Bueno, el último El penúltimo posiblemente esté dentro del pueblo Pero no, yo diría que va a estar en la casa Yo diría que va a estar en alguna casa Ojo Asómame un poquito ya la cabeza Muy alto, tío Muy alto Es que no tengo ni lanzapermos ni nada Qué mala suerte de partida, tío Es que no me ha tocado nada para Para poder meterles Mira, mira, mira El otro estaba allí, eh ¿Cómo que eso no ha sido cabeza? Por favor, que no tenga ni lanzapermos ni nada Porque si no me peta algo, eh Me gustaría hacer la última francotirador, eh Igual se está curando Puede que le estamos dando ahora mismo la opción de curarse Pero me encantaría que la última fuera francotirador, eh Vamos Tiene RPG Vamos, por favor Cabecita Asómame la cabecita Me pica la espalda y quiero arrascarme Vamos, asomate En serio, me quiero arrascar El cuello, por favor Por favor Ahora, gracias Vale Es que digo, no quiero perder el momento de disparo Es que digo, no quiero perder el momento de disparo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uf! A 12 de vida ¡Vamos! ¡Sí, señor! Chicos, le hemos ganado a la construcción Le hemos cogido a la altura Tirito para ganar Y GG, chicos Un buen like Lo agradecería de verdad Un montón también Si no estáis suscritos Ya sabéis suscribiros Campanita activada Y victoria magistral ¡Wow! ¡Qué final, eh! ¡Qué final más top! ¡Vamos! ¡Cuál es!